Bueno, pues muchas gracias y esta sesión la vamos a empezar un poquito distinta. La vamos a empezar por el final. Os voy a dar ya directamente la respuesta a cómo enamorar al consumidor. Y al final no es otra cosa que el título de esta sesión, Construyendo conexiones relevantes. Y aquí es cuando la mitad de la sala se va porque dice ya no me hace falta quedarme hasta el final. Pero espero que la otra mitad estéis interesados en entender un poco más el por qué y el cómo os afecta. Cómo afecta cada uno de vosotros a vuestras marcas. Y ahí es donde quiero pasar el resto de la sesión. Y vamos a empezar con un concepto que a mí me gusta bastante, que es el concepto de prime time. Pero no cualquier tipo de prime time. Estamos hablando de personal prime time. Si lo pensáis, el boom tecnológico por el que hemos pasado en los últimos años, al final lo que nos está dando es un acceso a un montón de contenido. Muchísimo contenido que es muy relevante para cada uno de vosotros individualmente. Estamos pasando de ese extremo de contenido masivo a un extremo de contenido más nicho, que es un contenido que es más relevante, que conecta más con cada uno de vosotros. Y sí, todavía tenemos contenido masivo, pero pensad en qué tipo de vídeos veis, qué tipo de programas veis. Son cosas que son relevantes para vosotros. Y esto al final lo que nos abre es una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva desde el lado de la creatividad. La creatividad se va a volver un elemento totalmente relevante e importante de cara a influenciar vuestras ventas. De hecho, esto es algo que ya se lleva analizando desde hace mucho tiempo. Y se ha visto que la creatividad específicamente suele influenciar las ventas en torno a un 49%. Atentos, 49%. Y por daros una referencia, vuestra estrategia en medios, por ejemplo, está en torno al 36%. Con lo cual, con una mala creatividad, se nos queda un poco cojo la estrategia. Y aquí surge la pregunta, vale, estupendo. ¿Y qué hacemos para que los anuncios funcionen entonces? Y uno de ellos, uno de los elementos muy importantes, y ya se ha hablado hoy, es el de las emociones. Ya sea desde el lado del humor o desde el lado de emocionarnos de alguna forma. La siguiente es acción. Hay que decirle a la audiencia qué queremos de ellos. O sea, la audiencia está con mucho ruido, mucho contenido. Hay que ser muy claros con qué queremos que hagan. Y por último, hay que construir esas conexiones. Y hay que pensar que consumimos el contenido de forma distinta. Volviendo otra vez a lo que os comentaba antes, ya no hablamos de contenido popular. Al final, de lo que estamos hablando es un contenido personalizado. Un contenido que toque con mis pasiones, con mis emociones. Y ahí es donde tenemos que pensar qué va a hacer cada una de vuestras marcas, vuestras empresas. ¿Cómo vais a jugar con ello? Y esto nos deja la puerta abierta a un elemento muy importante, que es el elemento de la personalización. Y la personalización en el mundo digital, en el mundo Google, por ejemplo, no deja de ser otra cosa que un mensaje que es relevante para una audiencia en concreto, en un momento en concreto. Esa es la personalización. Y esto es un elemento que lleva mucho tiempo ya en crecimiento. Si lo pensáis, llevamos intentando hacer personalización, pero ahora más que nunca es el momento, porque tenemos muchos recursos y mucha tecnología que nos lo va a permitir. Hace más o menos un año, estaba dando una charla muy similar a esta, e hice este mismo ejercicio, el de buscar personalización. Fijaos en un año y poco, el incremento de resultados que hablan de personalización en Google. Es prácticamente el doble, con lo cual, una prioridad para tener en cuenta. Y aquí, algunos de vosotros estaréis diciendo, muy bien, estupendo, pero ¿qué queremos decir con personalización? Y os debería de enseñar un ejemplo para ello. Pero lo que voy a hacer es enseñaros un ejemplo de lo que no es personalización. Es un vídeo muy cortito en inglés, si lo podemos poner. No, no, no. Soy una mujer de 25 a 35 años, súbete. No, no, no. Tú no eres mi madre. Eso es una demografía. Lo que estamos hablando aquí es una audiencia y es muy distinto. Y al final lo que estamos intentando, por seguir con la temática de enamorar, es precisamente esto. Estamos intentando construir esta relación con la audiencia a través de los medios y la creatividad. Y utilizando la data y la tecnología como el hilo conductor. Y vais a ver que hay muchas opciones de hacer esto. Y si no lo hacemos, pues hablamos precisamente de lo que estaban comentando antes. La frustración. No solo tienes una página llena de banners o lleno de vídeos, sino que encima no es algo que me interese. Es muy importante. Y si queréis algún dato, os diré que de vuestros clientes o futuros clientes, un 74% dice que no quiere recibir publicidad. Que de un modo u otro no esté personalizada para ellos. Y más de uno probablemente ya está pensando, genial, pero ¿y qué impacto tiene aparte mi marca? Pues en todos estos elementos. Al final, el tener una publicidad personalizada nos permite tenerla más optimizada. Nos permite que nuestra marca sea más memorable. Y nos permite también que seamos la preferencia. Que al final es algo que yo creo que todos queremos. Y esto nos sitúa también en dos polos opuestos. La privacidad y la personalización. Son cosas completamente distintas, ¿verdad? Lo son y no lo son. Hay formas de juntarlas. De encontrar un punto intermedio. Y si al final sois capaces de ofrecerle al usuario una oportunidad de estoy personalizando contenido, pero al mismo tiempo pongo la privacidad en el centro de todo, vamos a salir ganando. Esto, estas áreas que tenemos aquí, son ciertas áreas que hemos identificado desde el lado de Google como una forma de encontrar este sweet spot, por así decirlo. La más sencilla es lo que llamamos las afinidades. Que no deja de ser. ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus pasiones? Estamos hablando del gaming o de la música. Eso ya es un elemento a tener en cuenta para la creatividad. Contextualizar. Si estás a punto de ver un vídeo de una receta en YouTube porque te vas a hacer la comida y de repente te sale un anuncio de un delivery que dice, oye, que te voy a dar en 10 minutos, te voy a llevar una comida que es maravillosa, un Kentucky Fried Chicken, que lo vas a tener en la puerta de tu casa, ya no hace falta que cocines. Eso es súper relevante. Señales más, pues por ejemplo, un día de lluvia, un día de mal tiempo, ese es otro elemento esencial. First party data, hemos hablado un montón de ello, otro elemento a tener en cuenta. Y por último, las tendencias que estamos viendo últimamente, que son nuevas deep patterns, por así decirlo, son multinivel. Al final es una forma de personalizar donde estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, los estados de ánimo y los combinamos con, por ejemplo, secuencias, storytelling. Y si llegamos a trabajar en este área verde, vamos a tener un montón de oportunidades. Y la idea no es que os esté saturando de, Dios mío, no sabemos cómo hacer personalización, no me voy a poner a ello. La idea es que de aquí salgamos con ganas de personalizar, con ganas de probar. Y para ello os voy a dar tres recomendaciones. La primera, ya creo que os ha quedado clara, no podemos hablar de audiencias, tenemos que hablar de segmentos específicos, de qué pasiones, qué le interesa, y utilizar esa información para personalizar. Y también vamos a dar un paso para atrás. Oye, Sara, es que a lo mejor la personalización no se necesita al 100% de las veces. Y tenéis razón. Os voy a dar unas recomendaciones cuando estéis pensando en vuestra próxima campaña de si sí o si no. Y la primera de ellas es la complejidad del mensaje. Si vuestro mensaje va directamente al 99% de esta sala, pues a lo mejor no hace falta la personalización. Pero si vuestro mensaje va para un segmento en concreto y además tenéis distintos value proposition, entonces sí, ese es un momento para hacer personalización. La siguiente es, sabemos quién es la audiencia, si lo sabemos no nos compliquemos. Utilicemos señales, de tres a cinco señales para hacer tres o cinco creatividades distintas. No necesitamos cientos de creatividades. Y tenemos herramientas que nos permiten también entender un poco mejor cuáles son esas audiencias. Si no lo sabemos, yo os recomiendo que no hagáis personalización, que directamente lo que hagáis será lanzar una campaña genérica y entendáis después, analicéis el reporting y utilicéis eso para vuestras futuras campañas. Y por último, algunos de vosotros estaréis pensando, genial Sara, pero yo lanzo campaña la semana que viene, a mí esto no me da tiempo. Y otros estaréis pensando, pues mira, es una buena oportunidad para aprender. Pues en este caso os digo a todos que la personalización tiene sentido, porque gracias a la tecnología a día de hoy podéis personalizar de una forma muy sencilla. Ads Creative Studio es un ejemplo de herramientas donde directamente ponéis vuestro anuncio y simplemente tenéis que cambiar un par de elementos, por ejemplo el visual, y con eso ya estés haciendo algo personalizado. Y por último, testar, testar, aprender, aplicar. Eso es esencial. Tenéis de nuevo formas de testar que no teníamos hace años. Pensad en cuando tenéis que hacer Focus Group. A día de hoy, con poner un anuncio en digital y dejarlo unas semanas, ya podéis saber qué os va a funcionar mejor. Por favor, Video Experiments es un ejemplo de cómo lo podéis hacer en el ecosistema de Google, pero como esos hay muchos. Este ejemplo en concreto me gusta bastante. No sé cuántos conocéis ABC Channel, pero pertenece a Disney. Y básicamente lo que hicieron fue, lanzaban una campaña que se llamaba Million Little Things, que es una nueva serie, y alguien en el lado de ABC dijo, ¿sabes qué? No vamos a hacer el teaser tradicional. Lo que vamos a hacer es poner el episodio piloto de 43 minutos como un anuncio. Y eso obviamente en televisión, por ejemplo, no se podía hacer. Lo decidieron hacer en YouTube, con un TrueView, que se podía saltar. Atentos a los resultados, que adivináis que son buenos, porque si no, no lo habría traído. 80.000 personas, repito, 80.000 personas se vieron el anuncio completo de 43 minutos. Y no solo eso. Vimos en nuestras plataformas de SER y en YouTube cómo se triplicaban las búsquedas del episodio piloto, a posteriori de la campaña, de gente que lo estaba buscando. Esto es algo que no nos lo hubiéramos ni imaginado, pero lo pudimos testar y lo pudimos testar gracias a digital. Aquí lo que os invito es a pensar en grande, pensar cómo queréis testar e ir a otro nivel más allá. Y por último, y para terminar, porque he hablado de muchas hipótesis, pero estos son ejemplos reales para inspiraros. Obviamente se acerca Navidad, así que tenía que escoger el Grinch como un ejemplo. No necesariamente porque me gusta la ejecución en tanto en cuanto hicieron 600 anuncios distintos y he empezado diciendo, no hace falta complicarse, pero ellos utilizaron señales específicas de búsquedas sobre la Navidad para personalizar el anuncio. Y no solo eso, a posteriori lo que hicieron fue buscar dónde estaba geográficamente el usuario para lanzarle campañas, de dónde estaba el cine más cercano y directamente tener la oportunidad de comprar el ticket con los horarios y todo. Skoda es otro ejemplo de marca que lo hace muy bien. Y un ejemplo de Oreo que os he traído porque muchas veces pensamos, personalización es muy complicado. De nuevo, estas herramientas que digital nos da nos permiten reducir el tiempo que nos llevaría. En el caso de Oreo redujeron un 25% porque al final, de forma automática en el sistema, lo que hacía era sustituir la imagen de Oreo, que es un reloj, y el eslogan y el mensaje, por así decirlo. Y eso fue una forma muy sencilla de hacerlo con tecnología. Os he contado muchas cosas en muy poco tiempo. Si tenéis que recordar tres cosas de esta sesión, número uno, las audiencias no es lo mismo que una demografía. Número dos, la personalización no tiene por qué ser abrumadora, puede ser muy sencilla. Y número tres, vamos a testar, vamos a aprender, vamos a aplicar. Y a partir de ahí, estamos listos para enamorar al consumidor. Así que muchas gracias. Questions and Answers, con Javier Piedraita, CEO and Founder de MarketingDirecto.com Un espacio patrocinado por Starcom. Qué bien suena lo que has contado, Sara. Personalizar, enamorar. Pero entonces, ¿por qué tantas marcas tienen tantos problemas con hacer las cosas bien? Porque yo cuando entro en las redes sociales, por ejemplo, veo de pronto un elevador de escalera. Cuando yo puedo subir la escalera, no estoy todavía tan mal como que no pueda subir una escalera andando. Es ese típico anuncio que vemos todos en otras plataformas, no digo ahora mismo en Google. Entonces, no sé si todo esto se puede hacer tan bien. ¿Por qué vemos todavía esos antiejemplos que más que enamorar, desenamoran? Dices, ¿por qué me estás enseñando a mí esto? ¿Qué personalización es esa? Por Dios. Pues yo creo que es un tema de mentalidad. Y es un tema de la forma tradicional de hacer publicidad. O sea, pensémoslo. Yo cuando estudiaba publicidad, eran las audiencias. Era como programar en televisión. De repente llegó la digitalización, se abrieron un montón de oportunidades, pero no necesariamente en los equipos de las empresas, ha cambiado necesariamente, por ejemplo, el C-Level que toma estas decisiones. Entonces, para mí es un tema de cambio de mentalidad. ¿Qué hay que hacer y qué hay que empezar a hacer? Y ojo que hay muchas empresas. Ponía el ejemplo de Mondelez antes, porque Mondelez es un ejemplo donde desde el C-Level hablan de empathy at scale, están hablando de, no, no, el usuario en el centro. Y la personalización es como tenemos que comunicar y no hay otra forma de hacerlo. ¿Por qué dices un problema de mentalidad? ¿De que no se acostumbran, que les da miedo, que la tecnología es demasiado sofisticada o muy cara, muy costosa? ¿O por qué dices que muchas agencias o C-Level no quieren hacerlo? O todo. Al final, no deja de ser un cambio. Pensad en cómo operáis como compañías. Lo tradicional y la forma de definir nuestras audiencias ha sido siempre mi demografía es mujeres de 18 o 45 años con poder adquisitivo medio alto. Y ahora de repente estamos diciendo, no, 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 testa, aprende, descubre, crea más contenido. Al final estamos pidiendo también hacer un esfuerzo. Y gracias, yo diría, hemos pasado un tiempo donde no había una tecnología que nos ayudaba a hacer esto. Y entonces, claro, viene alguien y dice, espera, espera, ¿me estás diciendo que haga 25 o 35 versiones de mi anuncio? Que esto cuesta dinero. Entonces, ahora, donde va la tecnología, que yo creo que aquí lo que ha pasado es que hemos ido un poquito por detrás, ha corrido demasiado esta necesidad de targetizar versus la tecnología estar lista, ahora ya tenemos herramientas que nos permitan hacer esto de una forma más fácil. Luego también tenemos detractores de la personalización. Dicen, chicos, estáis haciendo tanta personalización que la marca ya no llega ni un sitio. Llega ese grupito, a esa burbujita, la gente ya no, si yo quiero hacer gran marca, para grandes marcas o crear marca también, no me sirve tanta personalización. Yo necesito grandes audiencias, que mucha gente me vea para que mi marca, a lo mejor llega gente que quizá no sea el target en un primer plano, pero luego sí se convierte. Es decir, también tenemos detractores que dicen justo lo contrario a que tú estás aquí explicándonos también. ¿A qué dices a eso? No lo he dicho, pero estaba en una de las slides, marcaba muy claro, el reach es esencial, 100% de acuerdo. O sea, no estamos aquí para llamar puerta a puerta, oye, llevas calcetines rosas, te voy a vender. No. Estamos aquí para hablar con audiencias grandes. Entonces, al final volvemos otra vez a qué señales estamos tomando. Si tomamos una señal de te gusta la música o el gaming, las audiencias son muy grandes. El deporte. Siguen siendo formas de personalizar, pero a tu punto, 100%. No queremos acabar con campañas muy nicho o 20.000 anuncios distintos, que al final lo que estáis haciendo es coger vuestro budget y partirlo en mil cachos, y al final no llegáis a ningún lado. Con lo cual, sí, personalización y con cuidado. Y algo que pasa mucho en este tipo de congresos es que vemos siempre ejemplos norteamericanos, americanos, ingleses. ¿Qué pasa con los ejemplos de Made in Spain? No somos capaces, no son tan buenos. Estamos un poco por detrás. Si haces un ranking de países, a España le falta ahí un poquito de nivel o de apostar más, como has dicho, por el tema de mentalidad. ¿O por qué los ejemplos siempre son...? No lo digo solo por ti, tranquila, Sara, no te lo tomes a mal, pero se ve. Se ve en muchos congresos, y lo sabéis todos los que estáis aquí, muchos ejemplos siempre de fuera. Dices, ¿los nuestros no lo hacen bien? Esa es muy buena pregunta. La verdad es que tengo que reconocer que escribí, porque yo no estoy en la oficina de España. Escribí a mis compañeros de Google España. Y dije, chicos, ejemplos, que los quiero en España. Y no había, ¿no? ¿O no? ¿O qué? Y no había. Había pocos, y es que en general en España, os voy a decir, no nos gusta contarlo. Entonces, donde en América, por ejemplo, sí, 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 vamos a hacer un artículo y vamos a contar los resultados que tuvimos en España, estamos todavía... No te deja. La anunciante dije, no lo cuentes, no vengas a enamorando, y a esta audiencia se lo cuentes. Madre mía, chicos, tenéis que abrir un poco la mente. Eso no puede ser. Venga, no, es que es verdad. Venga, alguna pregunta ya facililla. Para Google, Sara. Sí, sí, son luces potentes. Se ve que estamos aquí en pleno cine y como si fuésemos actores de cine, que no lo somos. Pero bueno, a ver. No veo nada. Al menos nos ven bien. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? También que lo vea ella, que tiene ahí el micrófono en la mano. Antes estaban más animados. Bueno, también es verdad que la hora de comer... Mira aquí. Ah, no. Sí, aquí. Aquí hay alguien. Gracias. Tenéis que iluminaros con el teléfono, con la luz, para que se os vea. Si no, no les vemos. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era acerca de las nuevas campañas de Performance Max en Google y también qué capacidades tienen de personalización. Pues es una muy buena pregunta. Para los que no estéis al tanto, al final, esto es una forma de hacer publicidad de forma todavía más automatizada. Porque, seamos sinceros, podemos gastar nuestro tiempo en cosas más útiles que en estar optimizando hasta el último punto nuestras campañas. Entonces, estas campañas, al final, lo que nos permiten es llegar a una serie de resultados que estamos definiendo como performance y optimizar de cara a ellos. El nivel de personalización no es necesariamente donde más se están enfocando de forma automatizada estas campañas. La oportunidad que tenéis aquí es utilizar y combinar soluciones. Os hablaba de Ads Creative Studio, que os permite generar cierto contenido. Y eso lo podéis combinar con Pimax, que al final lo que es es una forma de delivery. Con lo cual, de una forma u otra, a donde quiero llegar es la tecnología nos está haciendo la vida mucho más sencilla a todos nosotros. Con lo cual, una forma para seguir animando. Pues muchas gracias, Sara, por estar aquí. Siempre un placer tener a Google, a uno de los grandes que tanto nos enamora y nos facilita las cosas, que no utiliza Google más para llegar aquí esta mañana sin atasco, como yo. Así que yo encantado con una marca como vosotros. A mí me tenéis enamorado, supongo a muchos más también. Y gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.